Ok gente, bienvenido de nuevo al canal, bienvenidos a otra parte de Doom 2 La quinta parte ya de Doom 2, justo donde quedamos en la parte anterior Ya en la ciudad de nuestro protagonista Así que vamos a masacrar a estos hijos de su putísima madre A ver, es nuestro demoniaco No 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 Ahora por donde carajo se entra Araña juliá Me cae más desayuchito Mario Ahí hay una escalera Ok, dimos la vuelta Ok, 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 ok Ok, 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 ok No puedo... No se abre No se abre tampoco Tampoco se abre Tampoco se abre Tampoco Y tampoco Puta la huea, más que chuchota en esta huea aquí sin ninguna huea Se abre una... ¿Y aquí qué? Ahí hay otra de nuestras amigas arañas Mueren, gente de mierda ¿Por aquí había una vida? Eso es Bien, aquí no se puede hacer nada Si hay una manera de abrir esta puerta, ya no sé cómo se hace Ok Aquí es donde matamos a la otra ingendra Muere, hijo Muere, hijo Anda, no te travispo, weón Bien, no parece haber mucho más Ya vengamos el armita aquí Vamos a guardar Sobrecaris, por supuesto Estuvo bueno que haya guardado Me mandaron a cagar al toque, weón Ok, ahí sí Ok, ahí sí De mi amigo Le gusta los misilados De mi amigo Te sentí el puro sonido loco Ok, esto tampoco, como que no Si, como que no No me lleva a ninguna parte No, no, no Ok, esto no... no baja Son dos, son dos, ya, ya, ya Ok Ok Ok, a esa araña de mierda le viene bien la pistola de plasma Y ya te vi dónde estáis Ah, está muy lejos, ya, ya, ya Bien, tenemos la tarjeta azul, perfecto La azul y la amarilla al toque, ¿ya? Ok, voy a guardar, escuchando que tenemos las Las dos tarjetas Con permiso de un poquito de pet, si no la hacemos a nadie Salud por eso Ya, sigamos Eh, tenemos dos puertas Vamos, ¿qué hay aquí? Ok, como una salita Que mea maricón a la wea Ya no hay nada más acá Engaños a la salaculeador que no tiene nada Ah, qué maldito hueón me dejó Ah, todo esto está lleno Todavía no se pueden abrir Todavía no se pueden abrir Eh, ¿dónde está la entrada aquí? Ok, la suerte Oye, en todo caso, comienso Oye, en todo caso, comienso No, acá Ajaja Viajeen Todo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Ya es que es donde están como esas municiones que veamos justo desde ahí, perfecto, entonces esa ya está lista. Ok, ya guardamos la partida, vamos a ver estas salas, ehh, wow, 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 wow Ok, se abrió esa zona Como que son poquitos plagas de estos curiosos Bien, bien puestas, ahora no los valió nada de mucho No veo puertas No, no hay puertas Bueno, por donde chucha es la wea Tiene que haber otra puesta en algún lado, wea Bien, por aquí no se puede subir Por acá tampoco Ahí está la wea amarilla Por aquí no se podía hacer nada Por aquí era... Ah... Si podemos subir un poco más No está bueno Bien Esa tiene que ser la puerta Pero primero voy a tomar Una de esas vidas que andan aquí abajo jugando Esta misma A esa sala ya entramos Ahí también Levanta esa wea con velita Sobre escribimos Un sorbito de pesti Salud por eso Bien Y Y ¡Gracias! 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 nada a llevar no tu no tienes nada aquí en la parte de arriba nada que bien entonces el ultimo bien bien se nos abrió esta puertita y ahí esta huella limpia vale ok había para agarrar la tarjeta roja y no la agarramos bueno bien vamos a guardar claro esta bien ya guardamos eh necesito vida y urgente ya 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 ¿Puedo abrirlo? ¿Puedo abrirlo? ¡Vaya chica como que eche el poder de mierda que sigue! ¡Suscríbete! 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 ¡Consulta el marido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Ok. ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la hueá? Ah, ya, 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 ya. Perfecto. Ya, entonces. Ah, ¿dónde está esa güero? Bien, 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 bien. Entonces. Ya tenemos tarjetita azul. Uff. Bien. La puerta. Vamos a dar un tiro nomás. Vamos a dar un tiro nomás. Ahí está un teleport. Ya. Bien. No hay más por acá. Ya. No. 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 Ya vamos. Ah. Al fin, weón. Ya. Tenemos la tarjeta roja. Al fin. Ahora, ¿dónde era? Al que vea con cuál era. No me acuerdo. No me acuerdo. No me acuerdo con qué chucha se ocupaba. Esta tarjeta julia. Ya. El otro. Hay otra. Aquí. Ok. Creo que era. Solo eso. Está maravillado. Está maravillado. No nos comentaba. Ya no. Claro. No. Ya no. No. No, ya no. Ah, aquí. No, 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 no. Ay, pero por qué volvió a subir, puta la weao. Baja, pudo. ¿De dónde chucha? Me está disparando ese otro tonto culiao también. ¿Qué mierda? Cuidado. Ok, ya tenemos la tarjeta amarilla. Ya, pero no vamos a esperar que el agua suba, hermano. Y... ¿Dónde que estaba esa puerta, weao? Ah... ¿Dónde estaba ahí puerta? ¿Dónde está ahí loca? Puta la puerta, culiafón. Ok, supongo que aquí el medio. 87. Ya. Bien. Eh... Bueno, voy a... Claro, claro. Y... Vamos a dejar este capítulo hasta acá, gente. Buen capítulo de Doom 2. Eh... Ya en el próximo veremos qué sucede. Parece que todavía tenemos Doom 2 para rato, así que... Sin más que agregar, denle un buen like si le gustó el video. Suscríbase al canal si no estás suscrito. Y nos estaremos viendo en la siguiente parte de Doom 2. Muchas gracias por ver.